Los robos y extravíos abundan en la red y ante ello la ciudadanía clama a las autoridades por justicia con el fin de localizar a aquellos seres queridos que no regresaron a sus casas. Uno de los casos de esta semana fue el de Alondra Galindo Cortés. La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que el 28 de febrero una joven de nombre Alondra, de 14 años, salió de su hogar ubicado en la colonia Granjas, Valle de Guadalupe, perteneciente al municipio de Ecatepec, Estado de México. Los padres aseguraron que Alondra se dirigía a la Escuela Secundaria Técnica 23 ING. Guillermo González Camarena. Sin embargo, nunca entró a la institución y desde aquel entonces nadie sabe qué ocurrió con la chica. Los familiares fueron al Ministerio Público en San Agustín para levantar una denuncia y pedir el apoyo de las autoridades correspondientes, motivo por el que les pidieron aportar más datos sobre la menor de edad con el fin de dar con su paradero. Los agentes encargados del caso comenzaron con la revisión de las cámaras de seguridad con el plan de encontrar algún indicio que revelara qué ocurrió con Alondra en el trayecto de su casa a la escuela. Alondra mide un metro cincuenta y cuatro, es de complexión delgada, pesa cincuenta kilos, tez morena clara, con el rostro ovalado, el cabello largo y lacio, nariz respingada, boca grande, cejas semipobladas, labios delgados y ojos color castaño. La familia invitó a brindar cualquier información que pudiera aportar en la localización de Alondra a los números sin costo 01-800-89-029-40 o al teléfono 55-2070-6238. Fotografía a Twitter y el cronista de Ecatepec con información de letra roja y somos el medio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.